Salmos capítulo 27 dice la palabra del Señor el Salmo capítulo 27 Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo de David, Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré y entornaré alabanzas a Jehová Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí, respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendar de rectitud a causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mis testigos falsos Y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Jehová, Dios te bendiga y Dios te guarde Bendiciones, amén Dios te bendiga, Salmo 27 Amén, bendiciones, amén Dios te bendiga, amén, bye, bye